Hoy aprenderemos sobre comparaciones y podrán hacer la página 4 y 5 del módulo F. Hoy el día de hoy los estudiantes aprenderán o entenderán qué son comparaciones, cómo se representan y cómo simplificarlos. Dice ratios, comparison of two numbers. Las comparaciones o ratios son comparaciones de dos números. Pueden ser escritos en tres formas. Por ejemplo, si yo estoy comparando y ahorita le voy a decir a cómo se relaciona, 12 a 16. 12 a 16, 12 to 16, 12 to 16, 12 to 16. Son las tres formas que se pueden representar los ratios o comparaciones y esto podría representar algo así. There are 12 male and 15 female. Eso quiere decir que hay 12, 12, 12 hombres por cada 16 mujeres. Male, female. Pero lo que vamos a aprender es que se tiene que simplificar. Ok, you have to simplify. No podemos dejarlo en esa forma y es para saber el número más pequeño en cuánto estamos comparando. Por ejemplo, aquí dice, what is the ratio of male to female? Cuando nos están dando una comparación así, tenemos que tomar muy, muy importante en cuenta qué va primero y qué va segundo. Aquí nos está diciendo que estamos comparando hombres, comparando con mujeres. So male, go be here. Female, go here. Ok, los hombres arriba y en el numerador y las mujeres van a ir en el denominador. Vamos a simplificar. Los dos son divisibles entre 2. Entre 2. Y nos queda 12 entre 2 son 6. 16 entre 2 son 8. Pero si vemos, podemos simplificar más que es entre 2, entre 2. Los dos son números pares. Entonces podemos dividir entre 2 que serían 3 sobre 4. Si necesitan, pueden repasar el módulo C que les enseñan ahí cómo simplificar fracciones. Aquí ya no se puede dividir porque este se divide entre 3 y este entre 2. Entonces tiene que ser divisible entre el mismo número. Para poner este ratio, lo que quiere decir es que hay 3 mujeres, no, perdón, 3 varones, esa es la palabra, 3 varones por cada 3 hembras, 4 hembras, perdón. Son 3 varones por cada 4 hembras. Me parece que esas son las palabras correctas. Y se puede representar, como les había comentado, en 3 formas diferentes. O sería 3 cuartos, o sea, 3, 2, 4. Todas se dicen de la misma manera, 3, 2, 4 o 3, 2, 4. Son 3 diferentes formas, significa lo mismo y es cómo se representan los ratios. En el siguiente pregunta dice, What is the ratio of female to male? Ahora está primero hembras y varones. Oh my goodness. Hembras y varones. Ojalá que no esté diciendo algo mal. Pero female, mejor lo voy a usar en inglés. Entonces, females son 16, ¿verdad? Entonces, vamos a poner females en el numerador, numerator. En el denominator, we're going to put the male, which is 12. Se puede simplificar. También algunos vieron que, oh, pues puedo dividir los dos entre 4 más directamente. Perfecto. Entre 4, entre 4, que sale de aquí. 2 por 2 son 4, entonces se puede dividir entre 4. Entonces, aquí ya está en su forma más simple, que es 4, 2, 3, 4, 2, 3, or 4, 2, 3. Ok. Esa es la comparación o el ratio. Hay 4 females por cada 3 males. Ok. Ahora, tenemos otro tipo de comparaciones que son al total. Dice, what is the ratio of female to the total number of people? So, ahora estamos comparando la cantidad de female, ¿verdad? Con el total de personas. Aquí tenemos que hacer un poquito más de trabajo. ¿Cuántas females son? Que es el primer número que nos dan. There are 16 females. 16 females. What is the total? ¿Cuál es el total? Para el total, vamos a tener que sumar los males y los females. Son 12 males. En 16 females son un total de 28. Aquí vemos que los dos tienen mitad. Esos son divisibles entre dos. And we get 8. 28 divided by 2 is 14. Tienen mitad nuevamente. Y aquí nos va a dar 4. 8 divided by 2 is 4. 14 divided by 2 is 7. Entonces, aquí ya está simplificado. Esto quiere decir que hay 4 mujeres o hembras por el total de personas. O se está comparando con el total de personas que dentro de 7, siempre 4 de ellas van a ser hembras. Ok? So, it's going to be 4 to 7. 4 to 7. Or 4 to 7. Cualquiera de estas es correcto. Ahora, esto es nada más para que entiendan. Porque el objetivo es entender qué representan las comparaciones. Pero en su tarea, ustedes lo que van a hacer es escribir cada ratio o comparación en forma de fracción en la forma más simple. Ok? Write each ratio as fraction in simplest form. Aquí ya tenemos una fracción. ¿Verdad? El ratio ya está representado como fracción. Lo único que tenemos que hacer es simplificar. Y si se dan cuenta, es el que acabamos de hacer. Es divisible by 4. Si le van sacando mitad, mitad, hasta que ya no se pueda mover allí, está bien. 12 divided by 4 is 3. 16 divided by 4 is 4. Este sería su ratio in simplest form, pero en forma de fracción. Acá tenemos 15 por cada 21. No sabemos que están comparando, pero sabemos que ese es el ratio que nos están dando. Entonces, 15 to 21 sería 15 over 21. Los dos son divisibles entre 3. Y esa sería mi respuesta. Y esa sería mi respuesta. And the second one goes in the denominator. In this case, we cannot simplify. No podemos simplificar. So, that's it. 21 to 35. 21 to 35. Both are divisible by 7. Son divisibles entre 7. 21 divided by 7 is 3. 35 divided by 7 is 5. So, 3 for every 5. 3 por cada 5. Y pueden ser galletas de chocolate comparado con galletas de vainilla. O puede ser sillas por cada plato que tenemos. O no sé, cosas que estén comparando. Ups, y aquí me faltó escribir el siguiente. Pero bueno. Acá, 75 to 1 15. So, 75 to 1 15. Dividimos entre 5. Y 75 entre 5 nos da 15. Aquí el 5 cabe en este... En 100 sé que caben 20 y 3. Son 23. Como el 23 es un número primo y ya no se pueden dividir entre ese número primo. Esa sería la respuesta. Si se fijan, aquí todos llegaron a un número primo. Este es un número primo y este no se puede dividir entre este. Aquí los dos son números primos. Aquí el 7 es un prime number. 3 and 5 are prime numbers. So, cuando uno de ellos por lo menos es número primo y el otro no se puede dividir entre ese número. Ahí es cuando ya no se puede simplificar más. Nuevamente, si no están seguros de eso, pueden ver el módulo C. Ahí pueden ver la explicación de cómo simplificar fracciones. Ok. 180. Aquí de inmediato, para no ir entre 2, entre 2, entre 2, porque si es un número más grandecito, voy a dividir entre 10. Siempre que los dos terminan en 0, quiere decir que son divisibles entre 10. 140 entre 10 me va a dar 14. Solo se elimina el 0. 180 entre 10 son 18. Y así va a ser más pequeña nuestra ruta. Aquí, divisible by 2, divisible by 2, 14 divided by 2 is 7, 18 divided by 2 is 9. El 7 es un número primo, es a prime number, so we cannot divide 9 by 7, so that's it. Que aquí, lo que voy a, lo que vamos a ocupar a hacer es mover el decimal dos espacios y me queda 22 over dos espacios over 33. Como los dos tienen del número 1 al 100, todos los números que son divisibles entre 11 son los que se repiten 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Todos esos son divisibles entre 11, pero funciona solo del 100 para abajo. Ok, so all the numbers that are divisible by 11 are the numbers that repeat themselves, that you have two of the same, so 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. All of those are divisible by 11. So in here, I know that I can divide both of these by 11, ok? Ok, y me va a dar 22 entre 11, me va a dar 2. Fíjense como nada más elimino uno y ella, 33 entre 11 me da 3. Y este sería mi ratio en forma de fracción, en su forma más simple. So with this you are able to do F4 and F5. Con esto ya pueden hacer la página 4 y 5 del módulo F en Have Fun.